El primer golpe contra el expendio de alucinógeno se dio en el municipio de Puerto Parra, donde tras varios meses de investigación, se logró dar con el paradero de los integrantes de esta organización criminal. Esta estructura criminal estaba compuesta por tres delincuentes. Estos tres delincuentes eran distribuidores, eran unos grandes mitos de inseguridad, quienes influenciaban sobre algunos niños, niñas y adolescentes para el consumo de estupefacientes. De esta manera, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos hacer tres allanamientos, donde dimos captura alias El Gordo, en el sector del barrio La Cumbre del municipio de Puerto Parra. A este delincuente se le encontraron 400 dosis de marihuana y 30 de cocaína. Llegamos al barrio del centro del municipio de Puerto Parra y capturamos alias El Chengo, donde encontramos 30 dosis de cocaína y 30 de marihuana. En el barrio internacional de Barranca Bermeja también fue desmantelada una banda delincuencial, que meses atrás ya había sido desarticulada y pretendía reposicionarse. Llegamos realizar un allanamiento en el sector del barrio internacional. Es así como logramos llegar hasta La Hoya o el sitio donde se distribuían sustancias alucinógenas. Allí logramos encontrar, y mediante allanamiento, 60 gramos de marihuana, 60 cigarrillos de marihuana, 40 dosis de cocaína, 3 grameras, 7 cajas o empaques para cigarrillos, 100 filtros de cigarrillos para marihuana. Es de tener en cuenta que esta información la logramos gracias a nuestras redes de apoyo. Estos operativos se pudieron realizar con información que entregó la comunidad.